9 y 47 minutos, seguimos en desayunos informales. Queda tiempo para una última charla. Una última charla que va de autos, porque la cantidad de autos eléctricos en Uruguay viene creciendo todos los años. Hemos hablado de este tema algunas veces. Se estima que van a llegar a ser un total del 3% en el mercado automotor a fin de año. Y a las empresas, bueno, justamente la compra de vehículos eléctricos les permite acceder a beneficios fiscales, aunque también viene en aumento la venta de coches eléctricos o híbridos. a clientes particulares. Paso a ver un poco más cómo está el mercado de autos eléctricos y qué es lo que se viene hacia adelante. Recibimos ya en nuestra mesa a Santiago Welfi, director de SADAR, representante de la firma BID, especializada en autos eléctricos. Muchísimas gracias, Santiago, por estar con nosotros esta mañana. Bienvenido. Hablábamos de un 3% de autos eléctricos a fin de año. ¿Cómo está hoy el mercado? ¿Quiénes son los que están accediendo a este tipo de vehículos? Hoy el mercado de autos eléctricos va a alcanzar un 3% a fin de año. Esto significa que el mercado viene duplicando. O sea, si miramos los mercados de autos eléctricos como total, la franja de autos eléctricos viene duplicando su participación en los últimos dos años. Esto se debe principalmente a un empuje que se da a través de la ley de inversiones, conocida popularmente como COMAP, que le ha permitido a las empresas acceder a esta tecnología, lo cual ha sido extremadamente positivo, porque lo que ha logrado es bajar la barrera de entrada a las empresas a probar esta nueva tecnología. Y ahora una vez que ya la han probado y ya ha demostrado el ahorro de combustible, no, el ahorro en el costo de la energía, estamos hablando que el ahorro es del entorno del 90%. O sea, si una empresa hoy gasta 100 pesos en combustible, va a pasar a pagar menos de 10 pesos en energía eléctrica. Este ahorro que es significativo, las empresas hoy ya tienen flotas y lo están logrando, inclusive hay casos de más éxito que eso, digamos que ese sería el promedio que hoy se está dando. Así que las empresas hoy se dan cuenta que el costo de los vehículos se está bajando. Con este ahorro, tomar o cambiar sus flotas de autos eléctricos son inversiones que se repagan en menos de dos años. ¿Qué tipo de empresas o de qué tipo de rubros son punta de lanza en la incorporación de flotas eléctricas? Bueno, principalmente las que tienen un uso intensivo de los autos. Vemos muchas empresas de seguridad, empresas de logística de última milla, que se llaman, donde el uso del auto está por encima de los 100 o 150, 200 kilómetros diarios. Ahí inclusive el repago es mayor. O sea, a medida que más usamos el auto, más rápido repagamos la inversión. ¿Cómo está la infraestructura de Uruguay para asumir este crecimiento que se debe duplicar por año la flota? La infraestructura está creciendo. UTE ha tomado, tiene dentro de sus ejes estratégicos desarrollar el tema de la movilidad eléctrica y es apoyar vía la creación de la infraestructura. Hoy lo que sí vemos es que la tasa de crecimiento, o sea, la cantidad de autos que estamos volcando al mercado, está ya empezando a generar algunos cuellos de botella. Pero bueno, contamos con UTE porque dentro de sus decisiones estratégicas está aumentar la cantidad de cargadores y lo está haciendo. Uruguay en Latinoamérica diría que es un ejemplo bastante interesante. Tenemos cargadores lentos cada 60, 70 kilómetros y el objetivo es terminar este año con cargadores rápidos a una distancia de entre 100 y 150 kilómetros cada tramo. Para que lo entiendan esto es fundamental porque nosotros hoy tenemos autos que tienen una autonomía de 400 kilómetros. Si hacemos 200 kilómetros y paramos 30 minutos, podemos hacer 200 kilómetros más. Entonces con una parada lógica entre 30 y 45 minutos, que es una parada normal en un viaje de 400 kilómetros, podemos hacerlo hoy en Uruguay y están dadas las condiciones para hacerlo. Y eso es un ejemplo creo que bastante interesante porque no se da en todas partes, no en muchas partes del mundo se da este ejemplo. Y bueno, lo que hay que seguir apostando es que esa infraestructura, porque cada vez va a haber más usuarios, a que esa infraestructura no se sature. ¿Pero eso se da de sur a norte y de este o oeste en todo el territorio? Diría que hoy lo que es litoral y todo lo que es el sur del país están cubiertos. Hoy el único lugar que está menos cubierto sería el eje de la ruta 8, lo que sería el noreste, digamos. También la ruta 5 ya tiene cargadores rápidos que te permiten hacer esto que decía yo, de hacer 200 kilómetros, parar 30 a 45 minutos y poder seguir. ¿Qué pasa en relación, perdón Nico, al precio de las unidades? Recién lo estábamos comentando antes de que empezara la entrevista al aire. Da la sensación de que siempre el auto eléctrico se ubica a un 30% o hasta más por encima de un precio de auto a nafta. ¿Cómo viene esa comparativa en la actualidad y qué proyección hay de que esta tecnología baje su precio? Bueno, a ver, hace 3, 4 años eran el doble. Hoy son, como bien decís, en torno entre el 20 y el 30%. Nosotros el año que viene tenemos previsto ya ingresar con autos eléctricos en las franjas más populares de precio, digamos, para que ustedes lo entiendan, el auto promedio en Uruguay es de 20.000 dólares. O sea, obviamente, como explicaba, a medida que bajamos de los 20.000 dólares se venden más, a medida que subimos de los 20.000 dólares se venden menos. Pero digamos que pongamos en los 20.000 dólares el autotipo que se vende en Uruguay, nosotros el año que viene tenemos previsto incursionar en ese segmento con una oferta súper competitiva y creo que vamos a lograr un poco matar ese mito que tú decís, donde el auto eléctrico va a estar casi al mismo precio que un auto a combustión. Me queda un detalle respecto a la autonomía. Algo dijiste, pero bueno, si miramos las ventajas del auto eléctrico, por lo menos hay dos que son muy claras. Una tiene que ver con lo medioambiental, la otra tiene que ver con el ahorro que supone, porque es más barata la energía eléctrica que el combustible. Ahora, de las desventajas, antes se hablaba de la autonomía, eso ha mejorado mucho en los últimos años. Si hablás de una autonomía de 400 kilómetros, se parece bastante a la autonomía que puede tener un tanque de nafta chico. Pero por otro lado están los tiempos de carga. Y ahí en los tiempos de carga sí parecería que, si bien existe la carga rápida, a diferencia de la carga lenta que lleva más tiempo, es algo que es inevitable. ¿Cuáles son los tiempos de una y de otra? A ver, lo que tenemos que entender es que tenemos que cambiar la cabeza. O sea, si queremos lograr buenos resultados, tenemos que cambiar nuestra cabeza. Lo que tenemos que hacer es, nosotros vamos a tener una batería que nos va a dar esos 400 kilómetros que hablábamos recién. Ahora, lo que nosotros tenemos que combinar son nuestras actividades diarias con las capacidades de carga. Esto es mucho más parecido a un celular que a un auto. Todos nos hemos acostumbrado a cargar el celular todas las noches. Entonces, bueno, lo que va a suceder cuando la gente empieza a usar el auto eléctrico es que monta una capacidad de carga en su casa, un cargador de 7 kilowatts, hasta inclusive uno de 3 kilowatts que no requiere instalación. Si tú cargas el auto todas las noches, vas a lograr que todas las mañanas te levantes y tengas 400 kilómetros de autonomía. El promedio del usuario uruguayo no hace más de 50 kilómetros por día. Entonces, para que tengas una idea, podrías usar un auto toda la semana y dejarlo cargando el viernes de noche y volver a tener toda la semana para seguir usándolo. Entonces, ese es el cambio que tenemos que hacer. Eso que significa que tú vas a salir todas las mañanas con la batería llena. Cuando tengas un trayecto largo, ahí es donde sí tengo que combinar las cargas rápidas, que son las que UTE está disponibilizando con cargadores más potentes. ¿Qué es lo que sucede? Los autos, las tecnologías que traen los autos, cada vez aceptan cargas más potentes. O sea, las baterías pueden recibir más energía en menos tiempo. Y eso está logrando que los tiempos de carga bajen sustancialmente. Para que te hagas una idea, nosotros en 30 minutos los autos nuestros se cargan del 30 al 80%. En promedio. Casi no me pasaría siendo ejemplo con todos los modelos que tenemos, que todos varían. Pero en promedio, ese es un tiempo razonable que hoy podemos prometer a los consumidores. ¿Cuánto duran las baterías? Porque ese es otro tema que genera polémica, sobre todo en tiendas ambientalistas, porque se dice, bueno, por un lado, sí, se vuelcan menos gases de combustión, de combustibles a la atmósfera, pero el recambio de las baterías, que a su vez tienen elementos muy contaminantes, termina siendo, según algunos, no lo sé y por eso pregunto, más contaminante finalmente que haber usado un auto a combustión. A ver, si miramos la huella de carbono de todo el auto, esa discusión está. O sea, esa discusión se plantea que tanto fabricar el auto como la batería, su reutilización generaría bastante más emisiones de CO2 que lo que estamos acostumbrados con un auto común y corriente. ¿Qué sucede? El mundo de las baterías, o sea, la cantidad de baterías usadas que hay hoy en el mundo, lo que se está logrando, hay dos grandes formas de reutilizar esas baterías. Un camino es, todas las baterías mantienen un residual de uso. O sea, todas las baterías, lo que hacen es que esas baterías con ese nivel de uso no son posibles de utilizar en un auto eléctrico, pero sí son posibles de utilizar, por ejemplo, para el almacenaje de energía. Y eso se complementa muchísimo, en el caso de Uruguay, con las energías renovables. Tomaríamos las energías renovables que dejamos de pasar durante la noche o donde hay mucho sol durante el día, las almacenamos y utilizamos esa energía durante el horario pico. Ese es un camino que está muy estudiado y lo que es interesante es que tendría un costo muy bajo para darle un potencial mucho mayor, un uso mucho mayor a las energías renovables. El otro camino que ya se está explorando, hoy hay empresas que logran un reciclaje del 95% de la batería. Esas empresas hoy están en un estado, digamos, embrionario, lo están logrando a nivel de laboratorio, pero a medida que haya más oferta de baterías usadas, ese camino hoy, digamos, científicamente se está demostrando que es posible. No existe hoy un gran reciclador de baterías a nivel mundial. Antes de cerrar, Santiago, me gustaría preguntarte, porque hace poquito Baydea anunció la compra de una mega planta en Brasil, en Bahía, teniendo una mega planta tan cerca, lo que me gustaría saber es cómo va a influir eso en Uruguay y en, bueno, justamente todo este mercado de autos eléctricos que vos nos estás contando. Bueno, para nosotros es muy importante que Baydea se instale en la región. Está tomando una de las plantas, una planta muy grande que era utilizada por otro fabricante. Baydea va a invertir mucho dinero para poder fabricar por primera vez en la región autos eléctricos e híbridos. Y eso a nosotros nos va a permitir, primero, tener acceso a productos con mejores condiciones por el tema impositivo y de logística. Pero lo más importante es que le va a permitir a un mercado como el uruguayo y a nosotros particularmente, acceder en tiempo y forma a dos horas de distancia de abuelo, de técnicos, repuestos, ingenieros, know-how, que nos va a permitir a nosotros darle el servicio que nosotros tenemos que generar para una tecnología nueva como es la movilidad eléctrica. Entonces eso nos da a nosotros realmente un empujo, un espaldarazo importante desde el punto de vista de Baydea instalándose en la región y que nos va a permitir a nosotros crecer y crecer con conocimiento, crecer con nivel de servicio y generando a los clientes, que es lo más importante al final, que tengan un nivel de servicio acorde al que tienen que tener con una tecnología nueva que hoy hay poco conocimiento en general, digamos, no es que solo Uruguay, sino que a nivel mundial esto es una tecnología nueva que se está desarrollando a una escala muy grande, como pasa en China, donde ya es el 40% de los autos que se venden y ya son eléctricos. Santiago Welfi, director de SADAR, muchísimas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes. Muy amables. Muchas gracias. Muy amables.